¡Suscríbete al canal! 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 O sea, lo mismo que otro día con las ejecuciones estaba muy bluff porque no me gustaron, o sea, no me gustaban las ejecuciones y yo lo digo, cuando algo no me gusta lo digo, ¿vale? Cuando algo me entusiasma, me emociona y me hace face también, y esto es el caso, este personaje me ha hecho fideliz. Eh, es ahí. ¡Vamos, papu! Tranquilo, ¿eh? ¡Mena, eh! ¡Cling! Me gusta el aspecto, tiene mecánicas, tiene variedad, puedes empezar de distintas maneras, tiene combos, tiene mix-ups, tiene 50-50, varios distintos. Es un personaje que intimida. Tiene una mecánica maligeramente distinta por lo de gastar la estamina, el techo tiene que buscarlo. ¡Ufa! ¡Ufa! ¡No! ¿Te vas, amigo? ¡Me gusta! ¡Es un personaje que me gusta! Lo tengo que decir, se tenía que decir, se dijo, es un personaje que me gusta. Aparece roto, la gente dirá, está roto. ¿Vale? Es verdad que hace mucho daño ese martillazo en el suelo. Eh... Es verdad que puede ser que lo bajen, pero ya sabemos que lo que importa no son los daños, siendo las mecánicas, al final, para balancear un personaje. Y yo creo que ahora mismo está OP, la gente dice que sí. Eh... Yo lo que creo es que es el día 1, ¿vale? Bueno, ahora ya el día 2, pero... Y la gente tiene que aprender, ¿vale? No podemos ir a pedir nerfs cuando todavía no tenéis ni el personaje, porque vosotros ni lo tenéis. Muchos de vosotros, ¿vale? O sea, muchos de vosotros no tenéis el personaje y ya estáis pidiéndole nerf. Gente, hay que probar el personaje. Hay que jugar contra él y con él para aprender las cosas. Y cuando luego... Os están machacando porque no sabéis sus... Sus mecánicas. Pero luego lo cogéis vosotros y no matáis a nadie. Eso es porque hay que aprender también a jugar con él y contra él, ¿no? Entonces, cuando sepamos ya lo que entra y lo que no entra, es como el centurión. A una persona nueva, el centurión lo machaca porque no sabe lo que hace. Y ahora mismo todos somos jugadores nuevos contra este personaje. ¿Ve? Entonces hay que aprender a contrarrestar. Hay que aprender a sus timings. Hay que aprender qué entre y qué no entra. Si tras el ligero puedo esquivar el... 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 Si, 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 no. En fin. Hay que... Hay que aprender. Hay que aprender a manejarse contra él y luego valorar si estará o peor o no, ¿vale? Así que, bueno. Vamos tirando, ¿no? Otro más. Uy, este es la puntuación 1 también, eh. Cuidadito aquí. Cuídate aquí. Cuídate aquí que la gente... Claro. Yo estoy ya... Hoy es viernes para mí a medir de tarde. Yo ayer subí muy rápido a tier 1. Venga, si es español. Ronda 1. Ayer me encontré un mogollón de españoles. Pero se nota que hay muchísima gente jugando. Nos vamos allá. Nos llorando suke. Vale, buena. Vale, buena. 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 Básame, no valía. hay un tuyo que sabe saber lo que se cueza aquí y se acabó está bien está bien está bien tomando la delantera y la iniciativa muy importante con este personaje en la guerra de estaminas la guerra de estaminas es muy importante con este personaje y bueno, me está costando que estoy enfrentándome a otros como yo o sea, lo de si tope o no ufa oh, buena esto hace mucho daño casi, casi en esta buena tío ahora está bien bueno, pues en esta última nos enfrentamos a alguien que no es Jagermeister ¿no? menos mal porque es más buena ¿no? un Kensei vamos a ver el Kensei lo han mejorado sabemos que ahora hace más daño por todos los lados ¿no? y creo que es más rápido también los ligeros en fin hay cosas ahí interesantes con este personaje ahora así que vamos a ver venga enségame lo que vale es pequeño Kensei un personaje que todo el mundo decía que estaba súper equilibrado y luego vemos que le han mejorado de todo porque quizás no lo estaba tanto ¿no? tenía de todo pero muchas cosas pues bueno te creo y tú lo dices te creo se mueve mucho ufa se mueve mucho con el golpe en esquiva a lo que yo voy a tener que empezar a pararme y a hacerle parry ¿vale? tranqui pequeño ahí está ¿veis? ya me he pedido el truquito y nada en la ronda ya sabemos lo que hace ¡pau! vaya aquí anda ¡pau! Jägermeister amigos ufa me gusta es que es divertido de jugar ¿sabes? madre mía tía madre mía tía ya lo pico también es que tiene mucha movida tío tú arrancas y pum con esto siendo diable si ves que te esquiva siempre el puñetazo pues después o te paras si buscas el parry o te paras o sigues en combo con este segundo ligero o le metes un inbloqueable a ver si esquiva para el lado que no es si también se lo come es que tiene muchas cosas ¿eh? el inrodiable ¿veis? yo hacer cosas mientras entre un golpe y golpe y no puede ¡toma hombre! ¡pum! 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 ¡buja! ¡qué locura! ¡victoria! ¡qué locura tío! es que es un personaje que además intimida ¿sabes? es un personaje que no quieres tienes miedo estás continuamente teniendo que adivinar teniendo todo el rato que tener que coger y querer coger distancia que si te va a hacer el puñetazo que si te va a hacer el ligero estás en tensión tomando decisiones todo el rato todo el rato tomando decisiones moverte eso te tienes que hacerle parry no te muevas porque te hace el indudiable si no te mueves te hace el puñetazo o sea es un personaje que te obliga mucho a tomar decisiones y es lo que se lleva ahora en For Honor que a mí especialmente pues ya sabes que me gustaría más que fuera un juego de reaccionar y no tanto de adivinar pero es lo que se lleva ahora y este personaje lo hace divertido y le da por lo menos muchas opciones por lo menos por lo menos no son repetitivas vale vale que el enemigo tiene que estar atento y todo lo que tú quieras pero como mínimo y por lo menos hace que no sea simplemente escudazo o agarrón escudazo o agarrón vale cabezazo o agarrón zonal o agarrón sino que tiene un amplio movimiento una amplia gama de cosas que hacer que precisamente ni siquiera son agarrones muchas de ellas entonces lo hace un personaje muy divertido muy dinámico que o puedes jugar agresivo que es la gran baza de los personajes que puedas jugarlo agresivo y me parece el gran descubrimiento me parece el gran personaje de este año 3 yo lo voy a jugar muchísimo o sea lo voy a subir a legendario fijo y vamos a ver hasta donde llegamos decir reputación 70 es mucho porque para eso hay que jugar mucho yo ya no juego tanto a For Honor como antes pero sí que vamos a darle muy duro vamos a estar de directo como digo también para que veamos para que consigamos esas reguas vale así que estamos pendientes del canal de Twitch y tal y vamos vamos a darle muy duro a este personaje porque merece la pena me gusta es divertido es divertido de ver es muy vistoso de ver también y bueno pues vamos a ver que tal se nos da hasta aquí el video de hoy estad pendientes porque habrá más y recordad mi nombre es Cienfuegos si tú estás ocioso yo estoy online nos vemos